RCR, la red que comunica y une al Perú. Escucha, es un gusto poder participar en esta entrevista para poder dar también a conocer nuestras actividades. En efecto, ¿no? Se está anunciando que la reapertura de dos sitios turísticos en Cajamarca, ¿no? Y esto va en concordancia, y usted ya seguramente lo va a explicar, a un reciente decreto legislativo, ¿no? El 1507, ¿no? ¿Qué sitios turísticos son los que ya se va a poder contar en los próximos días o en las próximas semanas, ¿no? Son dos sitios que forman parte del circuito turístico de Cajamarca, el Conjunto Monumental Belén, con el Museo Arqueológico y Etnográfico, y el sitio arqueológico de Cumbre Mayo. ¿Ya se cuenta ya con todas las medidas, todas las disposiciones del presupuesto para las tareas de mantenimiento que se requieren en estos casos y lograr una reapertura próxima? El presupuesto ya se encuentra en el Ministerio de Cultura a nivel nacional, son 22 sitios administrados por nuestro ministerio, y actualmente nos encontramos en la etapa de convocatoria y elaboración, digamos, de todo el procedimiento administrativo para la implementación de las labores de mantenimiento. También está considerado la adquisición de todos los materiales de desinfección para el personal, para el visitante, y también para el monumento o los bienes inmuebles, ¿no? En este caso, el Ministerio de Cultura tiene un cronograma de tres fechas. La primera fecha es quincena de octubre, la segunda fecha es a finales del mes, y la tercera es a mediados de noviembre. En el caso de Cajamarca, nosotros estamos considerados para la tercera fecha, que es mediados de noviembre, lo cual se ha decidido evaluando también la evolución de la emergencia sanitaria y precisamente la enfermedad, ¿no? Recordemos que nosotros hemos salido recién de la cuarentena focalizada. Ahora, ¿para qué fecha más o menos se podría estar programando la repertura en el caso puntual de Cumbemayo, que es uno de los principales atractivos en Cajamarca? Quincena de noviembre. Quincena de noviembre, ¿no? ¿Y el caso del Museo Arqueológico Demográfico? Ambos, ambos están programados para la quincena de noviembre. Ahora, usted que sigue muy de cerca, no solamente el aspecto cultural en Cajamarca, sino también el aspecto del impacto que tienen estos valores turísticos, ¿no? ¿De qué manera esto va a impactar justamente en la recuperación del turismo en Cajamarca, no? Estamos hablando ciertamente de dos sitios turísticos, ¿no? Pero es una manera de ir gradualizando y posicionando nuevamente el interés turístico que siempre tiene Cajamarca, ¿no? Sí, precisamente la motivación, una de las motivaciones de este decreto legislativo es fomentar el turismo como parte de la reactivación económica. Entonces, definitivamente esto es un gran acierto de que puedan abrirse los sitios turísticos que obviamente presenten las mejores condiciones principalmente de distanciamiento, ¿no? Poder permitir el distanciamiento. Y lo que el ministerio también está elaborando es una nueva resolución que permita que los visitantes puedan tener ingreso gratuito hasta fin de año, de tal forma que no represente un gasto adicional y que pueda contribuir a la conformación o a la oferta turística por parte de los agentes que brindan estos servicios, debe armar los paquetes, ofrecer guiado por parte de, digamos, las agencias de viaje o los guías independientes. Ahora, ¿esta decisión de ingreso gratuito a ambos sitios turísticos es un buen deseo o ya es una decisión tomada ya? Por ahora, existe ya una decisión para brindar, que es parte del mismo decreto legislativo 1507, para brindar gratuidad a los escolares y a los adultos mayores. Ahora lo que se está trabajando es que va a salir en los próximos días este decreto para que la gratuidad pueda ser al total de la población hasta el mes de diciembre. Bien, es una manera de incentivar nuevamente el turismo. Estamos dialogando con la arquitecta Judith Padilla, es directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Cajamarca. Me preguntan inmediatamente a través de las redes sociales, yo le traslado las inquietudes de arquitecta. ¿Qué pasa con los otros centros o sitios turísticos? El caso del cuarto de rescate, que está en pleno centro de Cajamarca. Sí, bueno, el cuarto de rescate es uno de los mayores atractivos turísticos y definitivamente motiva mucho interés. Sin embargo, hemos evaluado que el recinto es demasiado reducido, no se podría asegurar el distanciamiento y por tanto no presenta condiciones sanitarias como para poder abrirlo. De igual manera con el caso de Ventanillas de Otusco, en el cual tenemos nosotros un espacio demasiado reducido para lo que es la recepción de los visitantes y la cantidad de servicios sistémicos. Entonces, nosotros estamos actuando como ministerio con total responsabilidad y es por eso que se ha elegido los dos sitios que presentan mejores condiciones para poder prepararse y definitivamente brindar la seguridad no solamente a los visitantes, sino también a los trabajadores del ministerio y por supuesto poder proteger también los bienes arqueológicos o históricos en el caso del Conjunto Monumental Belén. ¿Y qué hay respecto al Parque Bicentenario Arquitecta? Disculpe, no le... Respecto al Parque Bicentenario. Ah, el Parque Bicentenario está caminando, actualmente ya se encuentra aprobado el estudio a nivel de anteproyecto y lo que continúa es que se está programando un concurso a nivel nacional organizado con el Colegio de Arquitectos mediante el cual se va a poder elegir un diseño definitivo, el mismo que va a ser desarrollado a nivel de expediente técnico. Dentro de todos los parques a nivel nacional también se ha elaborado un cronograma. Se espera que el Parque Bicentenario de Cajamarca pueda empezar a construirse el otro año y se termine en el subsiguiente, en el 2022. Ah, o sea, recién tendríamos Parque Bicentenario en Cajamarca en el año 2022, no el 2021. No, en el 2021 se va a iniciar la construcción, pero se terminaría en el año 2022. Ahora, usted mencionaba... Es un cronograma que tiene hasta la fecha, es un cronograma reajustado porque antes del estado de emergencia la meta era julio del 2021 y ahora ya se... bueno, hay varios procesos que definitivamente se han visto afectados y se ha elaborado un nuevo cronograma en el cual se está corriendo también, pero obviamente bajo la nueva coyuntura se iniciaría, como repito, en el año 2021 y se culminaría e inauguraría en el año 2022. Ahora, permíteme retomar el primer tema, ¿no? Se están reaperturando dos centros turísticos, Cumbemayo y el Museo Arqueológico Demográfico. ¿En otras provincias se está evaluando también reabrir otros sitios turísticos? Bueno, por parte del Ministerio de Cultura nosotros administramos solamente cinco sitios. Cuatro se encuentran en Cajamarca y uno se encuentra en San Pablo. En el caso de Cunturhuasqui estamos evaluando de qué manera es que nosotros podríamos prepararnos. No forma parte del decreto legislativo, sin embargo, aquí tenemos nosotros un circuito complementario con el Museo de Cunturhuasqui, que es un museo privado. Es un museo en el cual ya hemos tenido dos reuniones con la Asociación Cultural que lo administra para evaluar si es que cuenta con las condiciones, qué modificaciones tendrían que hacerse en el circuito del turista para evitar sobre todo el cruce de los visitantes, los que ingresan o los que salen de determinada sala o en total. Y, por supuesto, los protocolos sanitarios. Nos encontramos todavía trabajando. No hemos implementado ninguna mejora, pero es el tercer sitio que ofrecería mejores posibilidades para la visita. Muy bien, arquitecta Yudí Padilla, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Cajamarca, sumamente agradecido, ¿no? Y nos alegra, en realidad, que paulatinamente, de manera gradual, ya se vayan renovando las actividades turísticas en Cajamarca, ¿no? Con dos sitios que son siempre atractivos cuando uno llega a esa noble ciudad como es Cajamarca. En el caso de Cumbre Mayo y el Museo Arqueológico Demográfico. Ha sido grato conversar con usted. Muy agradecido. RCR, la red que comunica y une al Perú.